Tienes 16 minutos. Vamos allá. No vamos a olvidarte de eso. Seguro una hora. Hola, David. ¿Nos fuimos? Pues yo siento que yo no estoy muy enfocado allá. Manito, tú estás bien. Y aparte de eso, la cámara grande te va a ver bien también. Bueno, pues vamos allá entonces. ¡Vien a subir la calle! Te gusta ese flow a ti, eh. Vamos allá, claro que... Señores, yo no bebo alcohol. Esto se llama leche, ¿verdad? Salud, salud. Leche de crema. Con liquierla siempre. Con liquierla siempre. Siempre con liquierla. Sí. ¿Con liquierla que se brinda? Para que se te dé todo lo que tú tengas en mente. Salud, dinero y amor. Esta buena lechita esa de puerco. Hay una película que se llama La Naranja Mecánica. Los tícaros me viéndite leche y vaina, pero una leche como media rara. No sé cómo es. La Naranja Mecánica. La Naranja Mecánica. Búscala. Pero una maldita película. Hay que buscarla. Creo que fue Stanley Kubrick que la hizo. Una vaina bien. Bueno, mi gente de Juli en la Calle. Bienvenidos a un nuevo episodio de Juli en la Calle. Desde YouTube Space. Mira que maldito flow. Ahora que tenemos categoría. ¡Sí! No, hay flow, hay bacanería. Una vaina madura ahora. Hay bacanería, aquí sí. Hay bacanería, bacanería, sí. Yo estoy privilegiado realmente porque... Dios bendiga. Este es una súper entrevista que ya se hizo. A mí me han pasado tantas vainas con las entrevistas. Se me han dañado tantas entrevistas buenas. Y esta fue una de las mejores entrevistas que yo hice. Que lamentablemente me encantaría que hubiera salido la otra para que ustedes hubieran disfrutado. Pero para mí es un súper placer tener aquí sin abundar tanto ya. ¡A Capuchino, baby! ¡Jugui en la Calle! ¡Jugui en la Calle! ¿Qué es lo que es Juli? ¿Qué es lo que es, Marín? Como tú estabas diciendo, tú sabes que lo hicimos bacano en la otra entrevista, pero ya estamos aquí. Lo importante es que estamos aquí. Y tú sabes que tú eres mío, pa. Y vamos a trabajar. Estamos trabajando en muchos proyectos. Así que yo vine a trabajar y a contarte de muchas cosas. Lo que tú quieres escuchar. Coño, Marín, yo feliz de que tú estés conmigo en Juli en la Calle. Por fin, man, se lo dio. De los pocos tígeres que yo digo que son reales, que son humildes. Ya. Facts. Y antes de empezar a hablar de tantas cosas que tenemos pendientes, que son bien interesantes, lo primero que yo quiero hablar contigo es... ¿Quién es Capuchino realmente? Capuchino, Capuchino es un... ¿Cómo te digo? Un joven luchador. Luchador. Vengo de hace mucho tiempo trabajando en la música, desde mis 13 años, te puedo decir desde los 13 años. Profesionalmente ya como desde los 16, como desde los 15 años. Y, ¿cómo te digo? Soy un tipo de familia. Un tipo de familia. O sea, que tú eres popi. Educado. ¿Cómo te digo? No, popi, porque el popi... ¿Cómo te digo? Yo soy un tipo con educación, ¿me entiendes? Ok. Con principio. Me crié con mis padres, con mi mamá y mi papá, y mis hermanos. Y todo el que me conoce sabe que la humildad, a mí no me gusta presumir la humildad, me gusta demostrarla, ¿tú entiendes? Y vengo de una familia bien humilde y siempre he sido un tipo espontáneo y simple. Tú te criaste en mi pueblo, en San Francisco de Macorís. San Francisco de Macorís, Serie 56, mi código postal. Serie 56, manito. Ese es mi código postal. Código postal. Serie 56, mi código postal. A mí me dicen, ¿cuál es tu código postal? A veces, hasta cuando estoy ordenando vaina por internet, tú sabes que le piden tu código postal a uno. Sí, sí. Pongo yo 056. Yo, coño, tengo que poner el código postal de aquí. No, Serie 56. Sí, no, pero represento Serie 56, tú sabes que el código. Y tú sabes que los francomacorisanos de los noventas, ¿cuánto años que tú tienes, Capo? Yo tengo, yo soy del 91, yo tengo 28. Tienes 28. Bueno, pero en San Francisco de Macorís, una época que los francomacorisanos saben exactamente de lo que yo estoy hablando ahora mismo, que es la época en la que uno fue creciendo en los años noventas, había mucho lío en San Francisco de Macorís. Por ejemplo, yo me mudé en la Villa Olímpica, pero después yo estaba un ching grande. ¿Tuviste en la Villa? En la Villa. Pero antes de la Villa, yo vivía en Pueblo Nuevo. Ok. En la calle Papi Olivier. Saludos a toda mi gente de allá, de la Papi Olivier, que son míos. Saludos a toda la gente de San Francisco, activo. La gente de San Francisco. La Papi Olivier, en el barrio Pueblo Nuevo, tú sabes que eso era el diablo ahí. Calentón. Entonces, uno creció amigo de los tigres del barrio, que eran los que se fojaban a la pedra con los policías, los peñonazos y la vaina. ¿Tú viviste eso, men? Tú sabes que yo, gracias a Dios, desde jovencito, vengo de una familia pudiente y siempre he estado entre, ¿cómo te digo?, entre la clase alta, la clase media y la clase baja. Ok. Porque, un ejemplo, las familias del lado de mi papá no son de dinero, no son adineradas, ni tampoco las familias del lado de mi mamá, que son sus ancestros, su papá, su abuelo. Claro. No vinieron de dinero. Entonces, pero gracias a Dios, mis padres trabajaron mucho en este país, en Estados Unidos. Y yo allá me crié con, como te dije, con todas las clases. Clases altas, clases medias y clases bajas. Los fines de semana yo me iba para el barrio del Madrigal, allá donde viene mi abuela. ¿El Don Miguelo era? Sí, un charao Don Miguelo que lo conocía allá, en el Madrigal. Yo me crié ahí, mi papá de ahí. ¿Ustedes eran coro? Sí, mi papá de ahí de Madrigal. Entonces, yo iba los fines de semana para el barrio y yo vivía en una urbanización. Yo estaba en un colegio, ¿tú me entiendes?, un colegio privado. ¿Cuál colegio tu estudiaste allá? Yo estudié en el colegio La Milagrosa. En La Milagrosa. Sí, un colegio de monjas. Ya. Ya tú sabes, un colegio, bro. Pero esos son los colegios más desacatados. Con unas restricciones, hermanito. Yo no podía ir con gelatina. ¿Qué? No podía. Ya tú sabes, una mano. Ya tú sabes que yo era el class clown. El tigre. A mí a cada rato de castigo, por orientación. Porque, oye, ahí el castigo, por orientación, el castigo que le daba a uno. Tienes que ir por orientación. Muchachos, por orientación. Yo tenía un panita que era bien bueno, bien, bien. Muchachos tranquilos. Y ya tú sabes. Tú sabes que yo creo en eso, la mala juntiña. Sí. A uno se le pega a la vuelta a los amigos. Sí, normal. O sea, como dice el dicho, el que anda con cojo, al otro día. Al año cojea. Al año cojea, como dice el dicho. Normal, normal. Yo andaba con un panita mío, un shout out, si me está escuchando a César, te quiero, de lo mío personal. Chacho siempre andaba conmigo, haciendo mi corito. Sí, sí. A cada rato no me andaba por orientación y, muchachos, allá mismo hacíamos nosotros desacatos. Wow. Fue un momento bien bonito, loco. ¿En qué momento tú? En mi juventud, tuve muchos momentos bonitos. Un momento chulo. Sí, que cuando recuerdo, muchachos, me da nostalgia. Sí, yo tengo muchos recuerdos allá de San Francisco, también bonitísimo. O sea, uno es el que me agarró, uno de los tigres del barrio, de los más respetados, y me dijo, mire, eso es cocaína, eso es marihuana, eso es hierba, eso es perico, eso es esto, eso es aquello, eso es esto. Me dijo, viste todo lo que es. Si yo te veo jodiendo con una de esas vainas, porque los tigres de antes tenían valores, ya no, los mismos tigres son ahora los que meten a los carajitos en la perdición y la vaina. No, no, no. Pero ese tigre me dijo, si yo te veo jodiendo con una de esas mierdas, yo te vuelo la cabeza. Un tigre del barrio. Un tigre del barrio. Ese tigre vendía, vendía pilas de drogas. Y lo mataron. No, y te dio una buena lesión. Esos vainas que a uno le quedan, ¿te entiendes? Sí, se le queda a uno de niño. Entonces, mira una cosa, yo quiero saber, Capu, ¿en qué momento tú te iniciatas en la música, loco? ¿En qué momento fue que tú dijiste, mierda, me voy a meter ya en música? Porque yo, esto es lo que me gusta. ¿Qué fue lo que te frustró? ¿Qué fue lo primero que tú viste? Tu primer contacto que te dijo, mierda, yo voy a vivir de esto, yo voy a hacer rapero. Bueno, yo, ¿cómo te digo? Yo, desde que, cuando yo me decidí ya a hacer música de por sí, es todo lo mío, fue, ¿cómo fue? Bueno, cuando comencé a cantar de doble voz con Don Miguelo, que yo tenía en esos tiempos 15, 16 años, y yo estaba viendo el negocio de la música. ¿Cómo fue que Don Miguelo te metió en eso realmente? ¿Cómo fue? Dí que tú estabas sentado y él vino, dí que buen, ¿quieres cantar? No, no, tú sabes, algo así. ¿Cómo fue la verdad? Algo así, fue algo así, parecido. ¿Sabes que, como te dije, mi familia de ahí, del Madrigal, Miguelo de ahí, del Madrigal, de la calle Primera, mi abuela vive en una calle, aparte de casa él vivía de donde vive mi abuela, y él conoce a mi primo, a mi papá, la familia de él conoce a mi familia, mi familia conoce la de él, y nos creamos todos en el barrio, mala mía. No, tranquilo, tú sabes que esto es, esto es life prácticamente, no le paría nada. ¿Qué más coger a la llamada? Ja, 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 ja. Un saludo a DJ Barun Cash, que me está llamando, Barun Cash. Ey, mío, te llamo ahora que tengo una entrevista. Ja, 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 ja. Sí, te mandé saludos y de todo. Ja, 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 ja. Dale, vamos ahora. Dale. Ya. Niño, Barun Cash. Está ya el ciervo en uno de las saludes. Sí, sí, los DJs sin nombre, los DJs sin nombre, un charao para los DJs sin nombre. Ey, los DJs sin nombre, duro, duro. Duro, duro. Ya. Pues sí, pa, entonces. Entonces, ¿cómo tú te acercaste a Don Miguel? Sí, no, no, yo siempre lo veía, yo siempre lo veía en el locker, él siempre, él conocía a los primos y eso, y siempre nos juntábamos a Chichal y eso. Y un día, pues, él me invitó para uno de esos, de los paridelis. Y vayna. Pero él todavía no había pegado la cola de motora o ya. Sí, él había pegado la cola de motora y él estaba con el tema de Matarde. Y él estaba promocionando. Ah, pues ya él estaba avanzado. Ya. Sí, ya, el segundo tema de él. Sí. Como quien dice, entonces. Ah, pues tú conociste a Wilkin Burgos también. Wilkin Burgos. Sí. Coño, me suena Wilkin, ¿de dónde? De aquí. De aquí Wilkin. Sí, él fue fundamental en la carrera de Miguelo. Me suena, me suena. Te suena mucho, ¿verdad? Sí. Ok. Seguimos. Oye, ¿qué es lo que? Pues entonces. Chiste interno. El pana Juan me invitó al party. Y después de ahí me invitó a otro party, otro party. En esos tiempos. ¿Pero por qué te invitó? Él vio cualidades artísticas en ti o creo. No, sí. Sí, porque yo estaba en el mundo de la música. Allá él estaba viendo. Ya. Yo le había enseñado un par de proyectos. Como somos del mismo barrio. Sí. Le había enseñado un par de proyectos. Y me invitó. Y en esos tiempos él tenía dos coritas. Ok. Y uno de ellos estaba aquí en Nueva York. Y el otro estaba allá. Entonces, él se había quedado con un solo corista. Y un día él me invitó para Sábado de Corporan. Yo creo que fue Sábado de Corporan. Sábado de Corporan. Sí, en esos tiempos. Oye, te estoy hablando como de 2005, 2006. No, todavía ahí ni lápiz estaba pegado. Entonces, sí. Entonces, él... Tú sabes que uno siempre tenía el flow de viajero. Sí. Yo nací aquí, pero yo me crié allá. Entonces, todas las pintas mías eran de aquí. Ya mis hermanas siempre me mandaban mis pintas. Yo siempre viajaba cada tres meses, cada cuatro meses. Y yo tenía un flow. Ya tú sabes, el cocolísimo. Ya. Tú sabes que en esos tiempos... Los patalones hechísimos. El que se ponía los sueltes más grandes era el más bacano. Dieblo, ya sí, ¿te te acuerdas? Eso eran los tiempos, manín. No, no, yo. Eso eran los tiempos. Sí. De los polochecos. De los polochecos. Sí, de los tiempos de los polochecos. Y que bailando Chey. Que la ropa era tan ancha que tú tenías que bailar Chey. Los sueltes. Si no tenían la cara de Tony Montana. No estaban de nada. Si no tenían ni que, ni que, ni que, ni que. Bailar de muñequitos. Lo ni tú, un pintado. Y todo el mundo era maravilloso. No, porque tú sabes, manín. Sí. Entonces, ya tú sabes, él vio el piquete y el flow. Y el chamaquito se ve presentable. Representable. Y me jaló. Y me jaló. Oh. Yo lo que fui, tú sabes, de Corita. Qué humilde. Yo andaba tripeando con ellos ese día. Sí. Y fuimos y me metió, Juan. Me metió. Sí, me metió. Cuando entré, ya tú sabes, yo en Televisión Nacional. ¿Cuántos años tú tenías? Yo tenía 15 años. Yo había grabado, pero yo no tenía la experiencia. El Sábado el Corporán apoyó mucho a los urbanos. Sí. Yo nunca había tenido esa experiencia de televisión. Yo nunca había ido a una televisión. Ya. Y comencé a hacer mímica. Con eso era mímica que se hacía, no era en vivo. Ya. Y, Juan, al otro día me vi a la televisión. Y cuando yo me vi a la televisión con ese piquete y ese flow, yo dije, mierda. Yo soy rapero. Yo tengo un flow durísimo. Yo vi el flow mío, hermanito. Yo paraba viendo VT, loco. Yo paraba viendo VT allá. Eso era lo que estaba. Eso era la de Moreno. Esa era la moda. Y eso era lo mío. Tú sabes que yo me inspiré por los americanos. Por los artistas de aquí. Los raperos de aquí. Y yo, en verdad, me vi bien bacano, loco, en la televisión. Y de ahí para allá, él siguió, llamándome. Ven, dale. Ya. Invitándome para los coros, para los eventos. Y de ahí para allá, ya yo era el corita de él. Ya. Tú eras el corita de Miguel. Ya yo estaba metido en el negocio. ¿Y te pagaban? Sí, me pagaban. ¿Cuándo tú cobrabas, loco? A mí me pagaban en ese tiempo como $2,500 pesos por fiesta. ¿$2,500? Yo era un chamaquito de 15 años, manito. ¿Pero $2,500 en qué año? En el 2005. Eso eran ya como $8,000 pesos de oro. Eran par de pesos, bro. Como $10,000 pesos de oro. Eran par de pesos, $2,000 pesos, $2,500. Sí, porque el dólar en el 2005 estaba como a $23,000 o $25 pesos. ¿Te acuerdas? Era con Hipólito. Era con Hipólito. Con Hipólito en los tiempos de Hipólito. Porque con Hipólito la miel la subió a $60,000. Sí. Y después bajó a $25,000 de nuevo, $26,000. No, pero en esos tiempos estaba alto, bro. En esos tiempos el dólar estaba alto. O sea, que tú guisaste tu cuadro. No, y tú sabes. Y si tú supieras yo, como te dije, vengo de una familia pudiente. Yo no gasto dinero. Yo era un chamaquito. Yo era un chamaquito. Ya. Y yo siempre de chamaquito juntaba mi dinero porque yo no gastaba. Pero yo siempre aguardaba porque me daban suficiente para no gastar los dos. Y yo siempre tenía a mi moña clavada. Y yo chamaquito, yo con Miguel, siempre juntaba mi cuarto. Yo te podía hablar, manín, en esos tiempos de $100,000. $100,000. Y $150,000. Un chamaquito de 15 años. $100,000 eran como $400, $500,000 de ahora. Mi mamá me decía cada rato. Siempre mi mamá se lo dice a toda la familia. Cada rato ella me pedía dinero. Oye, préstame $10,000. ¿De verdad? Se lo daba normal. Dale, mami. Y me lo daba. Me lo devolvía con mucho gusto. ¿Te rapaste muchos chamaquitos tú en esa época? Porque tú sabes, tu carajito. Yo era un chamaquito. Yo era un chamaquito. Cuando eso yo estaba... 17, 18 años. Cuando eso yo... ¿Cómo te digo? Yo comencé a... Yo tenía amores cuando eso. Mi primer amor. Tu sabes, uno enamorado. En romance. No, no. Ya, tú si eres hablador. Que no. Que estaba enfocado. Oye, manín. Yo estaba... Yo era un chamaquito. Yo, cuando tenía 16 años, yo me mataba pajas. Eran 6 pajas diarias que yo nacía. Oye, yo... Tú me vas a decir a mí que tú no matabas. Yo te estoy diciendo la realidad. Yo era un chamaquito que no tenía tanta experiencia en la calle. Y a mí me daban... Y a mí me daban miedo los cueros, loco. Yo veía a las mujeres cueros, la veía sucia. Y discúlpenme, discúlpenme si ofendo a las mujeres. No quiero ofender, pero... Qué hablador. Qué hablador. Yo le tenía miedo en esa edad. Qué hablador. En esa edad. Te estoy diciendo una realidad. Qué hablador el capuchino. Diablo. No, no, bulto, manito, pero... Tú sabes lo que hablando... Me lo vacilé en esos momentos. Lo primero que yo me acordé, la primera vez que yo me hice una paja. Que yo me vine. Es real. La primera vez que yo me vine, yo lo único que dije fue... Fue una agüita con una bota. Cuando uno tiene como 12 años. Es con una copita. Es loco. La copita, la copita y la vaina. Y después... El diablo por él. Es agüita que uno bota. Y el diablo... Yo lo primero que pensé fue el diablo. Ella es Jofreño. Me pinga. Tú no sabes que a mí me cogió... La primera vez que se apajea. Ese cabrón. Todo el mundo se apajea. Oye... Deja tu coro y el cielo. Estoy hablando de eso. Tú sabes que a mí me cogió lo tal. A mí... Yo siempre en el corito mío... Nosotros teníamos un coro bacanísimo en el bloque mío. Yo soy el Ciro Elillo. Oye, yo me crié por el Ciro Elillo. Ey, sí. Donde están los edificios. Sí. Y yo... No, porque el Ciro Elito... Hay un Ciro Elito en Santiago. Hay un Ciro Elito en Santiago. Y en San Francisco hay un Ciro Elillo. Ciro Elillo en San Francisco. Ciro Elillo, sí. Entonces, allá, manito. Nosotros teníamos un coro... Que son como apartamentos, ¿verdad? Sí, que son muchos apartamentos. Sí. Muchos edificios. Entonces, parece un caserío en Puerto Rico. Sí, sí, yo sé. Y... Yo tenía un trozo de panita por ahí. Y yo siempre fui el más joven del grupo. Siempre. Y yo escuchaba los cuentos de los muchachos. Oye, ya tú no... Y tú no votabas, ¿vita? Y yo escuchaba que esto, vito. Y yo, coño, yo no votaba todavía, bro. Y yo echaba que esto, vito. Y yo, coño, yo no votaba todavía, bro. Y otro tigre, hermanito. Y dije, wey, mangando y de todo. Y yo, diablo, ¿cuándo qué? Oye, me decías tranquilo, que eso te llegue, eso te llegue. Dije, que eso te va a llegar. ¡Eso te va a llegar! Tú no tienes que joderte, que eso te llega solo. Dije, que necesito patas sin nada. Yo era una buena amiga del colegio. Yo te lo voy a confesar por primera, wey. Pa' mí que eran maricones todito. Maldita madre. Dije, hey, vamos a hacer una paja todito. A ver cuál llega la leche más lejos. Va a ser pájaro. Todos esos pájaros que hay por ahí. Y yo, mire, mamá, wey. Usted está loco, wey. Vaya ese jueguito, wey. Vaya ese jueguito, wey. Oye ese jueguito, wey. Coño, joño. Eso es como un choquepadito. Es un reguero, un reguero de pájaro. No, manín. Te tengo que decir la verdad, bro. Dime. Oye, esto es Julio en la calle. Esto es una entrevista sincera. Yo no sé una entrevista que tú has ido por ahí. Pero esto es Julio en la calle, bro. No, no, no. Pero está media vana. Está rarita ese contigo. No, no, no. Eso a mí me afectó mucho. Pero son cosas que pasan, son cosas que pasan al final. Ajá, maricolazo. Lo quieren. Él nos cuenta lo peor. Él nos cuenta lo que le conviene. Volviendo de nuevo a la parte. Ahora te estás gustando la entrevista, ¿sí o no? Estamos a fuego, estamos a fuego. Volviendo de nuevo a la parte artística. Sí. ¿Cuánto tiempo tú duraste con Don Miguelo normal? Yo no duré mucho. Yo duré como un par de meses, como dos o tres meses. ¿Tres meses nada más? Como dos o tres meses. Pues fue poco tiempo, brother. Sí, porque en ese tiempo yo iba a colegio y Miguelo a cada rato andaba, tú sabes, esa era su vida. Sí. Él estaba viendo la música. No, él... Ahora... Le llegó temprano. Sí, entonces cuando iba ahí, cuando tenían que ir para eventos y había que amanecer por ahí. Yo a veces faltaba clase y los padres míos... A mi mamá no les gustaba. Yo desde que comencé a hacer música a mis padres nunca les gustaban. Esa es la vaina de los papás. Que ellos no aceptan que uno quiere correr su propio camino. Eso es lo que a mí me gusta. Y hoy en día, mira, agradecido con ellos por el apoyo que me están brindando y que siempre me... Bueno, no siempre me brindaron, pero ahora mismo... A mí también. Me lo están brindando ahora mismo bacano. Y los viejos están fríos. Ellos saben que esto es lo que a mí me gusta. Los papás de uno nunca apoyan mucho el hecho de que uno quiera irse por el arte. Porque ellos ven esto como un hobby. Ellos no lo ven como un trabajo real. Como una carrera. Y esto deja dinero. Sí, no. Y más hoy en día. Hoy en día que está tan avanzado, loco. Tanta tecnología y todo tu streaming y todo eso, ¿te entiendes? Ya cualquier artista vive de esto. Así es. Sin estar pegado, sin estar pegado ni nada. Así es. Se le llegan sus cheques. Ya pasó la etapa de Don Miguel, ¿verdad? Sí. De ahí entonces, ¿cómo tú te vuelves capuchino? ¿Cómo tú dices mierda? Yo tengo que iniciar mi propio proyecto. Ya de aquí para allá, yo tengo que empezar a darle. Ok. Entonces, después de ahí, de mi hielo, yo me mudé de la República Dominicana. Me mudé a la República Dominicana y vine aquí a los Estados Unidos. A Bronx. Me vine para acá, para Manhattan. Manhattan. Sí. Alltown. Sí. Y aquí vivía con una tía y unos primos. Mi papá estaba de retirada allá. Mi mamá vivía allá. Mi papá también. Entonces, comencé a hacer música aquí. Ok. En los Estados Unidos. ¿Estamos hablando de qué año? Estamos hablando de 2007-2008. Ok. De eso de 2007-2008. Entonces, ya comencé a hacer música aquí con los primos míos que tenían un estudito ahí en su casa. Sí, sí. Siempre es así. Cucharao. Cucharao. Genuino, genuino. De los míos, GBM. Hicimos un corito, un grupito. Teníamos un closet ahí. El closet de él. Y un micrófono. Y comenzábamos a punchar y hacer música en un corillo. Y teníamos un movimiento, loco. Teníamos un movimiento. Teníamos un movimiento. Cuando eso yo me acuerdo que había un movimiento urbano, dominicano. Oh, sí. Tijolquino aquí en Nueva York. Sí. Que eran Houdini, Alba, Chaka. Oh. Tijolai 809. Saludos para Chaka. Que viene a entrevistar con Chaka aquí en Julio en la calle. Él es de los principales. Saludos también para Houdini. Houdini, tírame, loco. Tenemos que cuadrar una vaina, loco. Esos tigres son... Mi respeto para ellos, loco. Tú sabes que... Tú sabes que yo... Porque esos tigres son... Oye, esos tigres son la historia del hip hop dominicano, loco. Sí, sí. Tú me entiendes. Y hay que... Tú sabes que yo le doy su respeto. Ellos saben que... Ellos saben todito que yo le doy su respeto. Sí. Yo soy un tipo real, manito. Y hay que mencionar aquí... Pero tú caíste bien, manito. Te mezclaste de una vez con la gente. Tú me entiendes. No, pero yo te estoy diciendo... Mira, tigres 809. Yo lo escuché primero que los artistas de Santo Domingo. Sí. Tú no me vas a creer. Yo lo escuché primero. Yo no sé si ellos salían primero. Ellos me dicen que sí. Otras personas dicen que no, que lo de ellas no. Pero yo, yo mismo escuché primero tigres 809. Ok. Me gustaba el vocablo, la cotorra. Tú me entiendes. Como el delivery de los muchachos en los instrumentales. Y yo, wow, todos tigres son duros. Wow. Y había un movimiento. Y nosotros comenzamos a hacer música con el primo mío, como te dije. Y comenzamos a hacer un grupito. Y nosotros mismos estábamos ya construyendo nuestro propio movimiento. Claro. En una nueva generación, ¿me entiendes? Entonces... En esa misma época aquí... Bueno, allá en República Dominicana estaba empezando Lapis. Estaba empezando ese movimiento de... Sí, sí, sí. Ese movimiento estaba ya empezando. El complot Records, sí. El complot había recorrido muchísimos terrenos. Sí, porque cuando yo estaba con Miguelo en esos tiempos... ¿Era el complot lo que sonaba? Sí, yo me acuerdo que yo en esos tiempos conocí mucho, mucho... Yo vi el movimiento urbano crecer con mis ojos. Yo estuve en el negocio de la música. Muchos artistas del movimiento urbano que están ahora en el toque. Claro. Me conocen. Muchos me conocen. Porque me vieron ahí de esos tiempos. Yo vi a Nico ahí en el estudio con nosotros. Al Lapis. Un grupo que se llamaba Tredeso. Estoy hablando de Chelo Chá en esos tiempos. Sí. El movimiento. Yo vi todo ese movimiento crecer. Todos esos muchachos los vi yo crecer. Pero yo no era reconocido en ese tiempo. Yo era un chamaquito, como te dije. Segunda boda de Miguelo en ese tiempo. Y lo que tenía... ¿Tú me entiendes? Sí, pero Don Miguelo era la pampara en ese momento. Sí, sí. Era la que tenía el control del movimiento en ese momento. Fue el primer artista en sonar en la emisora. Hay que dársela obligado. Siempre se la doy en toda la entrevista y eso. Y lo que te digo es, entonces, cuando vengo aquí, comienzo a hacer música. Me quité un tiempo de la música por los estudios. Mis padres siempre estaban ahí arriba de mí, los estudios. Termino los estudios, termino los estudios. Estaba en high school aquí. Me gradué de high school. Después de high school fui para la universidad, para college. Oh, o sea, que tú eras universitario. Yo fui para college. Yo me gradué de medicina. Yo soy doctor. Oh, tú eres doctor. Claro, mi hermano. Ah, pero señores. Capuchino no es una mierda de que el culbano es ya. El tipo está graduado. Graduado de la calle. O sea, que tú sabes por inyección y vaina. No, no, fuera el coro, fuera el coro. Mani, o sea, que si yo... No, no, estaba corriendo contigo, estaba corriendo contigo. Fue a su maldita madre. No te lo graduaste. No, pero fui a college. Fui a college. Fui a college. Fui como... Qué malo, güey. Fue ahí. Fui como eres tú. Fue tripeame, tripeame. Oye, no, yo tripeando contigo, pero sí fui a college. Yo fui a college y fui... Yo estudiaba higienista dental, dental hygiene. En mi familia todo el mundo es odontólogo, diablo. Yo le cogí un maldito odio. Mi hermano es odontólogo, mi hermano es odontólogo. Y nosotros teníamos... Nos gustaba eso, pero... Entonces ya ahí tuve un hijo. Ah, porque tú tienes un hijo, capo. Temprano, tengo dos hijos. Yo también. Una de mis varones. Y entonces ya tú sabes que después que uno tiene muchachos, irresponsabilidad y viles, ya uno tiene que dejar... Uno se deja de muchas cosas. Jodido. La escuela... Se fue. Se fue la escuela, comencé a trabajar. Comencé a trabajar aquí en un building de seguridad. I got you, mamá. De recesionista. I got you. Son struggles y vainas que uno pasó, Mani, en la vida, que la gente nunca sabe. Yo trabajé mi vida, ¿tú me entiendes? I got you, I got you. Trabajé de recesionista por pila de años, como cuatro o cinco años ahí en downtown. Y... ¿Cómo te digo? Me alejó de la música. Me alejó de la música, pero yo nunca dejé de hacer música. Ok. Eso es lo que te digo. Que esto... La música... Me ha enseñado que esto... Me ha enseñado, la música me ha enseñado que... Y no tan solo la música, pero... En todo hay que ser así. Claro. El que quiere triunfar en algo, tiene que ser consistente, dedicarle tiempo a esa carrera. A eso que a ti te gusta. No, Bulto. Atención, jóvenes. Lo que sea que a ti te guste y te apasione, sea pelota, sea la música, sea una educación, lo que sea una profesión, lo que sea, dedícale tiempo. Tú quieres ser profesional, quieres ser exitoso, en esa área, dedícale tiempo. Y verás lo que le estoy diciendo. Todo es dedicación y esfuerzo. Y eso es la clave del éxito. Yo seguía, aunque yo no estaba en la música, yo seguía haciendo música. Yo no paraba, yo siempre grababa. Como que me iba evolucionando cada tiempo, cada cierto tiempo me iba evolucionando. Cada vez que grababa, me hallaba más truquitos. Me encontraba conmigo mismo. Ya. Más y más y más y más. Entonces, llegó el tiempo donde yo una vez me mudé para Filadelfia. Y allá mismo, voy al estudio y grabé una canción. La canción se llama Me Busqué. Desde que yo escuché esa canción, ahí comenzó la era del track. ¿Tú la tienes en tu canal esa canción? En ese tiempo, sí. No aburto, no aburto. Entonces, ese es el video de Me Busqué. Ese tema yo lo grabé en Filadelfia en ese tiempo. Sí, en Philly, cuando vivía allá. Desde que yo escuché ese tema, yo dije, wow, tengo un gí en la mano. Yo reconozco cuando un tema está bueno. Yo puedo, cualquier tipo puede hacer, cualquier persona, cualquier artista, a mí me puede enseñar cualquier tema de cualquier artista. Y yo con escucharlo, yo sé cuando un gí. Ok. Porque tú reconoces, escuchando, tú reconoces como, wow, esa canción. Que se la vena está dura o no. Esa canción está dura. ¿En qué año fue eso? Yo la escuché y yo dije, wow. Y en esos tiempos fue que inició la era del trap. ¿Qué año? Eso fue en el año 2013, por ahí. Ok. Como 2012, 2013, por ahí. Al final 2012, 2013. Y en esa era, ya había salido Mesías con el tema. Está moriendo. Sí, con esos temas. Ya él estaba metido. Y, bam, vengo yo con ese tema y apuesto a mi tema. Agarré, invertí mi cuarto en mi tema, porque la gente está equivocada. La gente cree que es un tema, pum, se mete así. No. Hay gente que tiene suerte, atención. Hay gente que tiene suerte. Y la música está buena. Y le cogió al público, le coge todo el tema. Le da para eso. Y le da para eso. Sin invertir un peso y se mete. Pero no todo el mundo. ¿Tú sabes quién fue así? No todo el mundo le sucede eso. Bulleen 47 es producto de que a la gente le gustó lo que él hacía. Sí. Y lo que Bulleen hacía era tan bueno. Y él supo, junto a Macaco en esa época, mercariarse también, que se convirtió de ser un chocero de las redes en un artista urbano. Yo fui la primera entrevista que hizo Bulleen. ¿Tú sabías? Yo le hice la primera entrevista a Bulleen 47, que fue a la barbería con Macaco y compañía. Y yo dije, este muchacho es un fenómeno. Este muchacho va a llegar lejos. Y mira, no me equivoqué. Sí, porque tú solo ves a la gente. Él no tuvo que invertir. Pero sí en la música. Es un fenómeno extraño de la música. Sí, pero eso no sucede muy común. No, no es muy común. Sucede, es posible. Sucede. Pero no sucede muy común. A quien le sucede eso, bueno, tiene una buena suerte. Y como te digo, yo escuché el tema mío. Yo sabía la calidad que tenía, el potencial que tenía. Y para lo que daba, pues aposté a mi tema. Y me moví, me moví para el de ficha. Yo sabía que lo que tenían que empujarlo. Claro. Un chin. Es como cuando tú te quieres mojado. Para tú meterte para la playa. Tienes que comenzar por la orillita. Mojándote. Y subiéndote para meterte de fondo y taparte de agua. En esa época, 2013, ¿verdad? 2013. ¿Cómo se manejaba la promoción publicitaria, el marketing? ¿Cómo tú invertiste en tu cuarto? ¿Cuándo tú invertiste? ¿2.000, 3.000 dólares? Bueno, la gente, mira. ¿Tú lo invertiste en qué páginas? ¿En páginas? Mucha gente. ¿En asociaciones de DJ? ¿Qué tú hiciste? Sí, mira. Porque ha cambiado totalmente la vaina ahora. Sí, sí, sí. Eso ha cambiado mucho. Yo soy uno de los artistas, Pai, que como te dije, a temprana edad, yo comencé a ver lo que es el negocio de la música urbana. El negocio de la música no urbana en general. Pero más en la urbana, porque ese es mi ámbito. Y cuando yo estaba con Miguelo, yo veía cómo funcionaba eso. Cómo se pagaba pautas. Cómo era la situación con las emisoras. Cómo eran las cosas con las páginas y eso. Bueno, pues yo hice un grupito. Tú me entiendes, un grupito de trabajo. Quiero mandar un saludito a Cartier. Que Cartier, Ega Cartier, sí, que fue uno de los primeros que... ¿Crayó tu proyecto? Sí, con quien yo confié también. Uno de los primeros que lo conocí hace mucho tiempo allí en San Francisco, por vía de un pana. Y confié en él, porque el chamaco ya tenía experiencia en ese ámbito. Y yo dije, oye, vamos a meter esto en la emisora. Entonces, lo que le hice fue un plan marketing de emisora y redes sociales, como la página de Alofoque, un par de paginitas de internet, que la gente en esos tiempos existía la página de internet. Sí, sí, sí. Era mucho la página... No integran. No integran. En esos tiempos eran páginas de internet. Claro. Flow Hub. Flow Hub. Que Bunny Crazy. Sí. Qué vaina. Sí. Entonces, le hicimos promociones por diferentes páginas, cientos de páginas, emisoras, DJ... La pauta en la página en esa época, ¿cómo estaba? A 500 pesos, 1,000 pesos, ¿cómo estaba? Para decirte la verdad, no me acuerdo. No me acuerdo. Pero tú hiciste un paquete de publicación para que te publicaran 2, 3 veces por semana. Yo agarraba 2, 3 pesos, mira fulano, todo lo que hay, ponme eso ahí. Ok. ¿Tú me entiendes? Señores, ojo aquí. Para promocionar un tema, en la actualidad, si ustedes quieren promocionar un tema, entiendan que la promoción no es barata, tal como dice Capo. Tú tienes que invertir, tú tienes que sacar un presupuesto. Tu tema puede ser lo mejor que hay, pero si tú no inviertes, no te va a pegar. Claro, claro. Tú tienes que agarrar, lamentablemente... Tú puedes pegar, como dijimos, pero es una suerte. Mira, yo por ejemplo, o sea, yo simplemente para que la gente le dé like a mis entrevistas y comente, yo estoy dando 100 dólares semanal. Simplemente yo saco, todos los lunes yo saco un ganador, el que le dé like, me envíe por DM, le dé like y comente mi último otro video, y yo lo verifico en Instagram, que realmente él lo hizo por DM, yo le doy 100 dólares, o sea, yo hago un concurso y así random, selecciono uno, pum, ok este, 100 dólares semanales. Eso está bien. ¿Entiendes? Pero qué pasa, que para tú promocionar un tema, tú tienes que necesariamente, obligatoriamente, tú tienes que invertir. Todos los negocios son así, Julio en la calle, oye, todos los negocios son así. Lo que pasa es que la gente a veces se encierran, y hay muchos talentos nuevos que no tienen el vaqueo. Brother, yo lo entiendo eso. No económicamente, ni tampoco tienen el vaqueo, y se le hace muy difícil. Ellos entienden que una publicación en Julio en la calle, o en Alofo, que lo va a pegar. No. Y no es así. Es algo constante, mi gente. Es un conjunto, es un conjunto. Es constante, miren, es constante. Es un conjunto. O sea, tú tienes que constantemente invertir en tu producto. Sí. Óyeme, yo como Julio Herrera, Julio en la calle, yo no vendo droga, capo. Yo no soy político. Yo de mi mismo dinero que yo me gano trabajando sudajo, yo regalo 100 dólares semanales, que son 400 al mes. Son casi 20 mil y pico pesos al mes. ¿Entiendes? De mi dinero, yo estoy regalando eso a mis seguidores. Eso tú lo estás haciendo para crecer, para seguir creciendo. Pero un artista quiere pegar un tema, posicionar un tema. Usted tiene que gastar dinero en la promoción de ese tema. Señores, no es gratis. Y agradezcan que ahora mismo la promoción digital le permite a todo el mundo posicionarse. Porque tú, por ejemplo, mira, para que me entiendan cómo funcionan los algoritmos. Ahora está más fácil el negocio. Ahora está más fácil. Antes, hace 15 años atrás, para tú poder llevar un tema a donde Charlie Valen o Zona R, o esa gente eran los que estaban en ese momento. No, o que te aprueben un tema en el episodio también. No había plataformas que te aprueben un tema. Tú tenías que moverte y dar muchas patas y muchas vueltas. Era difícil, Yaciel. Sin embargo, ahora es más fácil. Ahora, usted mismo, con su dinero, si usted hace una buena segmentación en Instagram, Facebook, AdWords, en YouTube, una buena campaña. Usted con 500 dólares o 1000 dólares, usted por lo menos conoce su tema, si lo hace inteligentemente. Y ahora la promoción ha cambiado desde 2013 a la fecha, Capu, en que ahora para tú promocionar un tema, tú tienes que hacer un escándalo. Lamentablemente ahora mismo un tema en República Dominicana al menos. Eso es una buena estrategia. Si tú no tienes un chisme o un escándalo, tú no vas a sonar. Es que como te digo, eso son estrategias que ya el artista dominicano, bueno, no dominicano, ya el artista en general, son estrategias que la gente están haciendo. Un ejemplo, yo vengo con el tema del chivo. O sea, hago primero con un video, ya tú sabes, comiendo chivo en una loma, en una pala. Normal. Y se va a viral el video. Oye, viste a fulano comiendo chivo en una loma. Entonces, ya eso es una promoción para el chivo. Y después, a los par de días, todo el mundo hablando del chivo, vengo con el tema. Bim, bum, el chivo. Normal. Oye, pero el loco iba a venir con un tema, ¿entiendes? Son estrategias. ¿Bajé con trenza? Sí. Oye, me bajé con trenza es un fenómeno que simplemente Ozuna salió en un videíto diciendo, ¡Ey! ¡Bajé con trenza! Repitiendo lo del cherry. Cuando él repitió esa frase que dijo el cherry, cherry dijo, ¡Oh! Y Kiko, ¡Oh! Espérate, pero aquí tenemos oro. Y agarraron esa frase, la hicieron un tema, a lo fue que lo ayudó con la vaina de la promoción. ¡Pum! Hit mundial. Sí, Pai, es lo que te digo. Aquí lo que hay que saber... Porque es lo que te... Te voy a decir algo. Y le voy a aclarar a mucha gente algo para que se despiertan. Tienen que saber dónde inviertan su cuarto también. Claro. Porque hay un trozo de tigres ladrones. Sí. Eso es verdad. Hay un trozo de gente pilla. Eso es verdad. Hay que saber a quién tú le pones dos pesos en la mano. Normal. Sea DJ, sea promotor, sea dueño de páginas, sea dueño de lo que sea. Tienes que saber a dónde tú inviertes tu dinero para que las cosas se hagan bien. Y estar arriba de lo tuyo. Normal. ¿Me entiendes? Pero sí, gracias a Dios. Tú me entiendes. Yo aprendí mucho del negocio, Pai. Yo no vengo desde ahora. A mí es difícil y que la gente me coja del pendejo. Porque yo... Tú me entiendes. Cualquiera lo coja del pendejo. Claro. Pero el que me coja del pendejo, lo que se hace es que se cierra la puerta. Se cierra la puerta. ¿Entiendes? Porque al final yo sigo trabajando y hay muchísima gente ahí que quiere trabajar. Tu primer hit mundial. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será tu vida? ¿Cómo te inspira? ¿Cómo sale? Ese tema, Pai, yo lo escuché en la versión americana de Roddy Rich. Y cuando yo lo escuché, solamente yo con escuchar el intro, la introducción del tema, esa melodía que tiene y ese sample que tiene adelante, me inspiró. Me inspiró. Yo decidí ir a buscar la pista. Desde que escucho la pista, me voy en un viaje con la pista. Me fui emocionalmente, como que fluí. Yo creo mucho en lo que se dice en el dicho que dice que lo que se hace de corazón sale bien. ¿Tú entiendes? Porque yo fluí de corazón, mano, ahí. Y el sentimiento fue puro. ¿Lo sentiste? Sí, lo sentí puro. Y expresé lo que sentí. Y desde que expresé lo que sentí, mano, y grabé, eso fue un boom. La gente se identificaba con eso. Todavía se identifica con el tema desde que lo escuchan. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que fue un tema muy, muy sentimental y muy hecho con corazón, de verdad. Y yo creo que Dios me bendijo en esa parte. ¿No entiendes? Estoy bien agradecido con el público, con el amor que me dio con ese tema. Y después de ahí, yo desarrollé un flow diferente. Desarrollé una nueva línea de ese estilo de música. Y cada vez que escucho instrumentales así, medio emocionales, que me inspiran. Pues, ese tema me enseñó a yo abrirme, abrir mi corazón en un instrumental. Y cada vez que yo abro mi corazón en un instrumental, yo sé que es un éxito. Porque como te dije, lo que sale de corazón sale bien. No hay fallo ahí. Háblame de... Luego vino el featuring con Mesías, con Tali, y creo que elito, ¿verdad? Sí, le hice el remix. Con los tres pilares de Nueva York en la música urbana dominicana. Sí, sí, sí. Sí, tú sabes que yo siempre tengo pendiente a esos muchachones. Aunque ellos no me tengan pendiente a mí. Que no te tienen pendiente. Siempre tengo que pa' llorear una entrevista. Y ellos pa' llorear a uno. Ellos no te pa' llorear. Pero al final... Al final... Al final... Capu, es de ustedes. Pa', yo lo... Lo que yo hago, lo que yo hago... Es de ustedes. Con las acciones que yo hago, yo le enseño a la gente. Yo no tengo que discutir, yo no tengo que cojonarme, yo no tengo... No. La gente ve la bacanería y dice... Tú lo quieres a ellos, pero... Bro, a mí me quieren porque yo soy puro. Claro. Todo el mundo me quiere porque soy un tipo que soy puro. Yo no tengo doble cara, yo no soy hipócrita. Entonces, lo que es real es real. Y lo real permanece. Ya. Yo... Decidí hacer el Rimi con los muchachos porque... Pero el Rimi no corrió como el original. No. Y mira que eran cuatro Super 3 ahí. Sí. ¿No hubo apoyo? ¿Cómo te digo? No hubo apoyo. Cada uno... Cada artista estaba por su lado. ¿Por su lado? No, no. Yo cada uno lo subí en Ibana, pero... ¿Cómo te digo? No le dieron el real apoyo. Es que hay que darle amor, hermanito, a un proyecto. No le dieron amor. El proyecto se de grande. Hay que darle un amor bacano. ¿Entiendes? Yo pensé en ellos, en hacer el Rimi. Porque yo dije, coño, estos son los que han comenzado conmigo en el movimiento Trap. Estos son los que han comenzado conmigo y han estado ahí porque nosotros estábamos bajo la misma familia, que era DJ Music. Sí. Y nos convertimos en una hermandad. Diablo, espérate. Un saludo a mi hermano Yagayay. Free Yagayay. Free Yagayay. Free Yagayay. Papá, te quiero, oíste. Tú eres mío personal, mi loco. De nosotros, no. Free Yagayay. Free Yagayay. Loco, tú sabes que... Demasiado puro. Yagayay. Demasiado puro. Tú sabes que Yagayay. Te quiero, óyeme. Oye. Hablando de Yagayay, bro. Espérame aquí. Espérame aquí. Espérame aquí. Espérame, tú no me sigues, loco. Síguelo, síguelo en Instagram. Sígueme en Instagram. Julio en la calle. Yagayay. Lo mejor para ti. Y estoy seguro que todo se va a resolver, hermanito. Tú sabes, bro. Vamos aquí para lo que sea. Te quiero. Amén, amén, amén. Tú sabes que Yagayay, hermanito, es un propulsor. Es una persona que... Yo, Yagayay. Aquí fue lo que levantó el movimiento en Nueva York. Oye, lo que a él y a otros panitos míos que le llaman el menor, Free Menor, también. El Menor Jalapeño, el mío personal. Le agradezco yo mucho. Porque son personas que estuvieron ahí en mi carrera apoyándome, loco. Yo estuve un tiempo en baja. Y esa gente me decían, oye, ¿qué tú necesitas? Son reales, hermanito. Tienes ahí para el estudio. Tranquilo, yo te voy a ubicar, boom, con las horas. Tranquilo, que yo te tengo eso baqueado. Es que era un video. Vamos allá y aportaban. Sí, son reales. Tienes que aportaban. Son reales. Y de corazón, sin conveniencia. Porque hay gente que lo hacen, que te ayudan, pero con la de ellos. ¿Entiendes? Sí, sí. Pero hay gente que lo hacen de corazón. Normal. Y cuando tú ves gente haciendo cosas así, acciones así, tú lo aprecias, loco. Y tú dices, coño, loco, son gente que son buenas de verdad. Hay gente buena todavía ahí, loco, allá afuera. Viene la pregunta del título. Ellos son un tipo agradecido, loco. Y yo le agradezco eso mucho a ellos. Y ellos saben que si yo estoy bien, ellos van a estar bien. Viene la pregunta del título de esta entrevista ahora. Yo creo que me lo hagan con esta vaina. ¿Por qué el movimiento de Nueva York no crece? ¿Por qué el movimiento de Nueva York no crece? Mira lo que está sucediendo con el movimiento de Nueva York. Todo el mundo está por su lado, Julio. Tenemos una base de fanaticada individual. Aceite. Cada uno. Tenemos una base de fanaticada individual. Cada uno maneja la fama diferente. Cada uno de los artistas fueron creados diferentes. Cada uno tienen una educación diferente. Entonces, cada quien, te estoy hablando que somos seres humanos diferentes. Cada cabeza es un mundo. Yo soy yo. Ellos son ellos. El movimiento. O sea, que todo el mundo está separado por su lado. Que todo el mundo está separado por su lado. Haciendo su diligencia por su lado. Coño, qué fuerte. Hay una desunión. No sé qué decirte, porque yo siempre he estado ahí. O sea, tú me estás diciendo que... Tali, Mesías, que son tus hermanos. Tali, Mesías, Lito Quirino. ¿Cómo se llama? Hay muchas estrellas aquí. No están todos unidos en un plan de ayudarse y de aportarse. No, no. Para lograr crecer este movimiento de Nueva York. No, no, no. Que fulano vino con un tema. Oye, fulano, que fulano te quiere un tema. Porque tú hiciste un tema... Déjame ver. Él hizo un tema con Tali, que tiene medio millón de views. Ahora mismo, ¿verdad? Hace menos de cuánto. Sí, yo tiré un álbum. Y ese tema tiene el álbum con Tali. Es que no entiendo por qué grabaron el tema. ¿Por qué grabaron el tema en primer lugar, entonces? ¿Quién? Tú y Tali. Oh, ese tema. ¿Por qué lo grabaron? Si al final no le dan la difusión correcta. Porque es algo en conjunto. O sea, me parece ilógico que tú haga un tema con alguien y al final, ¿para qué coño yo hice el maldito esfuerzo? Para decir que tú eres mío. ¿Por eso no hago nada? Tú tienes un proyecto en tu mente y tú dices, Capuchino, yo creo que tú me colabores con una vaina. ¿Qué es lo que? Yo te digo, tú eres mío, Julio, vamos a hacerlo. Y yo vengo y te brego. Pero, tú me entiendes, ya me da banda tú después que yo me vaya de ahí. O sea, yo te doy banda a ti después que yo salga de esa puerta, te doy banda. A tu diligencia, Julio. Ya te bregué. Hay gente que piensan así. ¿Me entiendes? Como, ya te bregué. Pero a cada quien hay que dejarlo en su mundo. Yo no me quillo con nadie, al final. ¿Tú le guardas rencor a alguna de esas gente que te han hecho ese tipo de palomerías? Te voy a decir la verdad, pai. Uno se siente mal. Porque uno es demasiado puro y el que conoce a uno es demasiado puro, loco. Y cuando uno ve la hipocresía, eso son cosas que molestan, pai. La hipocresía. Gente que te ven ahora mismo y te dan un amor de pinga. El diablo mío, ¿qué es lo que oye? El real amor de frente. Pero cuando están atrás ya, cuando se van por ahí, todo el mundo en su lado. Es un problema. Son otras personas. Entonces, yo me me quillo. Eso es lo único que me quilla a mí. La hipocresía. Y nada, loco. Yo, como te digo, yo no puedo estar hablando de gente, pai yuleando gente. No voy a poder yulear gente ni nada. Yo lo que tengo que enfocarme es mi trabajo. Seguir demostrando a la gente lo bacano que uno es. Entonces. Porque yo demuestro con bacanería. ¿Sabes qué me da pena a mí? Que Nueva York es la ciudad más importante del mundo ahora mismo. Todo el mundo que quiera hacer publicidad, que quiera hacer promoción, que quiera hacer media tours, que quiera hacer lo que sea, viene a esta ciudad. No bulto. Porque es que Nueva York, la gran manzana, donde están los dólares. Claro. Sin embargo, fíjate que en República Dominicana, tú tienes artistas que no tienen las posibilidades que ustedes tienen aquí. Claro. Óyeme, tú tienes un pasaporte que te permite viajar a todo el mundo. Al igual tal y Messi, Alito, todo y todo ello. Sin embargo, Rochi todavía no ha podido venir a hacer su primera gira aquí a Estados Unidos, yo creo. Al igual que muchos de los de RD. Sin embargo, ellos allá tienen ahora mismo un nombre mucho más grande. A mí me preocupa que aquí en Nueva York no hay como que esa unión que creo que es lo que falta. Y creo que es como que una lucha de egos. No, y es que una organización también. Porque, óyeme, los muchachos son talentosos. Tali es una superestrella. Tali es un personaje que donde quiera que llegue, el tipo impacta. Sí, cada quien tiene su personalidad. Porque impacta. Lito Quirino, Diablo, Coronamo, esa vaina fue el trap del 2015 o 2016, no recuerdo bien. Que gobernó todo lo que tenía que ver con los streamings y con everything. El tipo es el final. Sí, todito, todito tiene su personalidad. Lito Quirino es una superestrella. Mesías, yo no tengo que hablar de Mesías. Mesías fue el rey del trap latino. Incluso cuando los boricos no estaban jodiendo con trap. Ya Mesías era una superestrella. Qué coño es lo que pasa que en Nueva York, los artistas de Nueva York, no terminan de posicionarse como lo que son, como superestrellas. Y veo que los tígeres de Puerto Rico, los tígeres de República Dominicana, de Colombia, de todos lados, tienen como que el protagonismo a nivel general. Estoy hablando sinceramente. Yo no estoy hablando disparate, yo creo, ¿verdad? Estoy diciendo la verdad. Hay un problema aquí en Nueva York de posicionamiento de artistas. ¿A qué coño se debe esa mierda? Es lo que te digo, manito. Es que nosotros, como artistas independientes, cada uno... Todo el mundo está para su lado. ¿Es el problema? Todo el mundo está para su lado. Porque es que... Dime tú. Uno trata de organizar. Yo he tratado de organizar proyectos y a veces la organización no se da. No busquemos problemas. Entonces ahora busquemos soluciones. Siempre hay una vaina. Busquemos soluciones. ¿Cómo se resuelve eso? Es que es difícil que se una, manito, el movimiento de Ikea Nueva York. El movimiento que una vez empezó. Es difícil. ¿Por cuestión de egos? Tal vez. Lo puedes llamar así, tal vez. Lo puedes llamar así. Mira, los siete tres están rompiendo ahora mismo. Pero Chucky ahora está de gira en República Dominicana. También. Que tú tienes un par de fiestas con él allá. Sí, el booking de ellos, el booking mío. O sea que tú crees que lo que se necesita es sangre nueva. Porque tú eres sangre nueva. Sí, pero que eso se necesita. Eso siempre va a salir. Tú tienes mucho tiempo en la música, pero a ti te ven como sangre nueva. Claro, claro, claro. Sí. Tú tienes eso. Yo me voy a conocer el otro día, tú entiendes. Y como te digo, todavía yo no he llegado donde yo quiero llegar. Porque estamos en un proceso de ser más grande en esto. Pero como te digo, eso de la unión aquí, manín, eso yo lo veo difícil. Es que todo el mundo está por su lado y eso. Y la gente, manito, y además este sistema también de aquí. La gente no entiende eso. Sí, la gente no entiende. Estamos viendo, manín, los billets, la familia, las responsabilidades de este país. Sí, es verdad. Hasta para tú y para, estamos aquí en downtown. Para tú y para downtown. Manín, yo soy artista, yo no puedo con un tren. No, tú no puedes. Tengo que con un Uber. La presión. Tengo que con un Uber. Un Uber cien dólares para downtown. Cien dólares. Entonces, tú me entiendes. Señores, mire. Entonces, eso no afecta al bolsillo y a veces, manito, se nos hace difícil. Tú no puedes con un Uber. Se nos complica. Capuchino es un Uber. Pero lo mamagüevo. Enfócame ahí, enfócame. Lo mamagüevo. Lo mamagüevaso. Espero que si usted tiene hijos en su casa, por favor, quite esta entrevista. Porque normalmente mis entrevistas la ven en pantalla gigante en todos los países. Así que, por favor, en este momento quite a sus hijos de la pantalla porque voy a hablar muy plebe. ¿Ya los quitó? Gracias. Los mamagüevos de los malditos fanáticos dominicanos son los principales mamáñemas. Hijo de su maldita madre. Mamagüevo del diablo. Que ven a una gente en Nueva York cogiendo un tren. Keanu Reeves, el tipo que hizo The Matrix. Y muchísimos actores grandes de Hollywood. Cogen tren. Buen hijo de su maldita madre. ¿Un artista no puede coger un tren? ¿Qué está empezando? ¡Bueno mamáñema! Oye, lo que pasa, manín, que nosotros los artistas... ¡Coño! ¿Tú sabes lo que paga un maldito? ¡Jejeje! ¡Un Uber! ¡Un Uber! ¡De aquí para uptown! ¡Cien dólares! ¡Cien dólares! ¡Cien dólares! ¡No, no, no! ¡Déjame hablar! ¡Que estoy quillao! ¡Cien dólares! ¡No se debe hacer eso! ¡No, pero lo que yo quise decir con eso, Julio! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo me muevo en tren! ¡Maldita sea! ¡Yo! ¡Y véanme en tren! ¡Fócame aquí, coño! ¡Yo me muevo en tren! ¡Salúdenme! ¡Abracenme! ¡Porque a mí no me importa! ¡Yo estoy en Nueva York! ¡Yo no cojo! ¡Es más fácil moverse en tren que moverse en carro! ¡Aquí para encontrar un maldito parqueo! ¡Es la del diablo! ¡Por eso yo me muevo en tren! ¡Para coger para acá, para downtown! ¡Y para venir para acá, para downtown! ¡Encontré un parqueo aquí! ¡Yo te voy a decir algo, Julio! ¡Yo no voy a pagar esos 100 pesos para allá arriba! ¡Yo me muevo en un tren ahora! ¡Yo me muevo en un tren! ¡Tranquilo! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Y el que te vea! ¡Atención, mi gente! ¡Me voy en el tren! ¡Nos vamos en el tren! ¡Así que los que nos vean por ahí! ¡Salúdenos! ¡Fuerte abrazo! ¡Y recuerden que aunque uno coja tren! ¡Uno tiene su moña! ¡Pero no me mueven a estar! ¡Normal! ¡Porque es que maldito vaya el diablo hoy! ¡No! ¡Porque es que se le gusta y te me muevo! ¡Ay no! ¡Yo me muevo en una urus! ¡Esperate! ¡Déjame aquí en el edificio de YouTube! ¡Ya hay que comenzar! ¡Ya hay que comenzar a pensar como los blanquitos! ¡Aquí en este maldito building! ¡Esperate! ¡En este building aquí de YouTube! ¡Tú! ¡Tú no te puedes parquear! ¡Si te dejas un vehículo ahí parqueado! ¡O sea te dejas ahí! ¡Tú tienes que entrar! ¡Y el vehículo tiene que irse! ¡Porque esto es Nueva York! ¡No! Y dice la gente ¡Ah pero si tú tienes tu moña pero coge tu Uber! ¡Pero que no es lo mismo! ¡Ya que piensas como los blancos! ¡Los blancos tienen su moña y cogen su tren! ¡Manito! ¡Yo te dije que Keanu Reeves y todos los actores! ¡Cien pesos duran unos tres días! ¡Tranquilo! ¡Comiendo con Flea en su casa y comida! ¡Oye! ¡Oye! ¡Actores de Hollywood que ganan millones de dólares! ¡Tú lo ves en tren aquí en Nueva York! ¡Lo coge trenes! ¡Ahora! ¡Tú me dicen que en República Dominicana que hay parqueos donde sea! ¡Es diferente! ¡Pero eso es Nueva York! ¡Entonces! ¡Dejen su maldito aceite! ¡Dejen su loquera! ¡Oye pa! ¡Tú sabes lo que yo te quise! ¡Pero hablando sobre el punto de esta situación! ¡De los Bill y todo eso! ¡Eso es algo bro! ¡Que la gente no entiende! ¡Que tú sabes que este país! ¡Yo siempre se lo he dicho a todo el mundo! Julio, este país es el país trocha sueño. Tú puedes venir con un sueño de la República Dominicana y si llegaste aquí a vivir, a quedarte por un tiempo, fácilmente ese sueño será de trochado. ¿Por qué? Si tú te dejas. No, si te dejas no. Yo vine a Nueva York y yo cogí mi lucha. Yo trabajé en un bus móvil. Eso es lo que te iba a decir. Es first and boy. Escucha lo que te iba a decir. Yo cogí mi lucha. Sin embargo, yo no me dejo. Mírame aquí haciendo mi juego en la calle. No, pero esa es la actitud. Eso es lo que te iba a decir. No pueden apagar mi llama. Es que hay que pasar trabajo, eh, brother. Yo tenía dos opciones. Y un artista. Yo digo lo que te voy a decir. Un artista viene... O yo me voy a dejar de Santo Domingo. Viene para acá con ese flow del artitaje y no va a querer ir y se dedica a trabajar en un McDonald's. Está bien, es verdad. Con ese flow de artitaje. Es verdad. Va a querer venir a comprar un Burger King. Pero yo lo hice. Entonces, va a venir a pasar trote. A pasar trote. Entonces, este país... La responsabilidad de este país que uno tiene aquí... Normal. Limita a uno, loco. Normal. Limita. Por eso a mí me gusta la República Dominicana que cuando yo voy allá, yo me... Bro, yo me desconecto. Pero allá no hay cuarto. Yo allá... No, en el mundo nosotros sí. ¿Cuándo tú ganas? En el mundo nosotros sí. Ajá. En el mundo de la música hay dinero. Mira el mismo Roche. Esa gente están picando. Si estás pegado. Hay... Todos esos tigran venidos de la nada. Y la lucha que cogió Roche. Sí. Y la lucha que cogió Chimbala. Y la lucha que cogió... No, pero lo que te digo, bro, que es más fácil de uno trabajar. Tú sabes que ya nadie hace nada. Tú le dices, fulanito, vamos allí. Y va contigo y te acompaña el día entero. Hasta tres días dura contigo. Sí. Fulano, vamos allí, boom. Tú vas a un estudio y tú le dices, fulano, ¿tienes gente en el estudio? No, no, dale para acá, vamos a trabajar. Y dura todo el día entero en el estudio. Claro. ¿Y de cuánto llega la luz? En un mes. De caballar. ¿Tú me entiendes? Aquí no, aquí hay que pagar estudios. Las horas de estudio son carísimas aquí, loco. Allá no pagan igual que aquí, papi. Aquí una hora en el estudio, loco, son carísimas. Pero yo creo que él entienda algo. Allá no pagan igual que aquí. Aquí tú te ganas dos mil, tres mil dólares, cuatro mil dólares mensual sin problema. Ah, no, eso sí. Allá tu sueldo mínimo es diez mil pesos, que son doscientos dólares. No es lo mismo, no se puede comparar. Sí, pero... Ahora, aquí tú tienes que pagar renta de dos mil dólares, de mil quinientos, tres mil dólares. ¿Entiendes? Es diferente. Los gastos y los billes son diferentes. Es complicado. ¿Qué es lo que yo te quiero decir? Ya antes de concluir la entrevista, que está... Diablo, qué buena esta entrevista, maldita sea. Diablo, qué buena esta. No, hemos hablado muchas vainas. Y la voy a subir así enterita, no le voy a cortar nada. No le voy a cortar. Óyeme, manito. Se le corte. Óyeme lo que te voy a decir. Sí. El que quiera luchar por su sueño, el que... Y eso es lo que quiero que le quede a la gente que ve esta entrevista. Nada en la vida es fácil. Nada. Nada. Capuchino tuvo que hacer mucho trabajo para poder levantarse. La misma presión de la música no le permite, a veces, darse una vida como una persona normal. Porque ustedes son unos mamáñemas. Actores de Hollywood se dan una vida normal. Y no son obligados por el público, ni juzgados por el público. Sino que esa gente que lo mira a ellos dicen, mierda, qué humilde. Te digan, mira quién es Reeves en un tren. No, no. Entonces, uno coge lucha para uno poder levantarse. Y esa lucha que uno coge, es un sacrificio para que ustedes puedan disfrutar del contenido que uno produce. Y eso me dijo que sí sacrificio en éxito. Cuando una persona cae en República Dominicana, le ponen un regalo de frutas, de que abatido, de lechosa, de mango, de que se yo. Se burlan, se burlan. Y en otros países, una persona que ya tiene una trayectoria. Qué bien. Coño, qué duro. Tiene 15 años, 20 años en la música. Que Teo Calderón. Que Vicocic. Que Héctor, el father. Yo te voy a decir algo, Julio. En República Dominicana, una gente que tiene 15 años de trayectoria, como Villamán, es una rata. Para los fanáticos. Para mí no, para mí es un artista. Yo te voy a decir algo, Julio. La cosa ha cambiado mucho y hay mucha gente que son ignorantes y no saben cómo es el negocio de la música. Hoy en día, el artista que tiene una base de fanáticos, que tiene una fanaticada leales, vive de la música sin tener que hacer show. Sin tener que hacer show, Julio. Sin tener que estar pegado. Te lo estoy diciendo que es algo real. Loco, ya por lo streaming. Cualquiera puede tirar un CD por ahí. Fulano. Con una base ya. Yo con una base que tengo de 200 mil followers casi. Son 200 mil seguidores reales. Que de esos 200 mil, si yo tiro un CD un día de estos por ahí, otro CD. Aunque no se pegue ningún disco. Aunque sea de esos 200 mil que me lo compren mil. Tú lo calculas a 10 pesos. Son par de pesos. Son par de miles de dólares. Claro. ¿Tú entiendes? Menstrual. ¿Entiendes? Entonces, ya no hay que estar pegado o metido feo para vivir de la música. Hay muchísimos que están tirados para atrás y están abatidos de sonido. Hay gente que no tiene la luz ahora mismo. ¿Y tú sabes cómo están esas gente? Riéndose. De todo el que le dice, mira, fulano está abatido. Y esa gente recibiendo cheque tranquilo. Un saludo bien especial para mi hermano, énfasis, el hombre de las mismas virtudes, que está buscándose. Callado. Mío, mío, mío. A nivel del streaming ahí. Ya vamos a concluir con esto. Háblame de 2020. ¿Qué es lo que viene? 2020 viene visión 2020. Eso es lo que viene. La visión 2020. Mi vista 2020. Tema de promoción actual. Tema de promoción actual. Viene muchos proyectos. Ahora mismo estoy promocionando lo que es el tema de Estoy Aquí, de mi álbum Graduados de la Calle, que gracias a Dios con una semana que tiene, ya tiene como 400 mil views. y está corriendo buenísimo, mucha gente apoyándolo muchos reposts, mucho de todo espero que la gente lo apoyen bien este tema este proyecto y con Dios Mediante, el año que vienen vienen muchos featuring, tengo unos cuantos featuring ahí en Avetado, que no los saqué este año, ¿se puede decir con quién? bueno, viene un featuring por ahí con Don Miguelo viene uno con Químico, tengo una vuelta ahí con Seckivicini, otra vuelta con Chelo Chá, tengo un saco este tema, y vamos a comenzar a zumbar, vamos a comenzar a zumbar y vemos con videos y todas las vainas vienen muchas vainas duras, con Dios Mediante Manito, algo que se nos haya quedado muchas gracias, creo que hablamos demasiado no, darte las gracias Manito por la invitación esto está bien chulo aquí te deseo mucho éxito bendiciones para ti y para los tuyos un saludo a Yarsiel que está por ahí bajo los controles, mío no bulto y nada Manito, bendiciones, vamos para encima puedes contar con mi apoyo y con mi con lo que sea, sabes que yo te quiero puedes contar con mi dinero puedes contar con mi dinero con tu dinero frase bonita es una vaina bacana cuando le digo a un amigo oye, puedes contar con mi dinero tú estás loco de verdad Manito, pásame ahí un 50 que voy a comprar un Bucana dale aquí, dale aquí yarsiel mi gente de la calle este fue Capuchino que no salga más el de la calle Kilo, Kilómetro proquilate leyegate yeh en esto que se llama Julio en las caigas calle, 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 calle... uh, guú matao diablo copano muy duro que heaven entrevista loco muy duro y al cien muy duro yo lo hago adictazo no va a salir así porque nos fuimos una ahora vamos de un par de baños fuera de la música